No, con las manitas cruzadas no se queda de esas cosas también. Estamos hablando, por supuesto, de la telenovela Teresa, está Salma Hayek y está Rafael Rojas, Teresa y Teresa, no me entiendes. Es que estábamos hablando en este momento que Teresa ya se empieza a ser un poco odiada, pero también querida y admirada. A dos semanas de haber salido la telenovela al aire. Sí, yo creo que a la gente le va a pasar una cosa así como amor-odio. Como que ya cuando le están queriendo hace una cosa mala y no, Teresa, ¿por qué hiciste esto? Yo creo que va a ser una cosa más o menos así. O viceversa, ¿no? Que de repente ya la odian y tiene un detallazo y como que se los muere de la Teresa, ¿verdad? Completamente. Y por eso se enamora de ella. Es humana. Es una villana humana. Con sus razones y sus motivos bien presentados. Yo creo que la gente, más que otra cosa, la está comprendiendo. Le está comprendiendo su maldad, aunque no se la acepte, ¿no? Porque se justifica en algunas cosas, sobre todo en la muerte de su hermana, sobre todo en el deseo de superación de ella y de alguna forma el machismo y de alguna forma la familia la quiere agarrar. Entonces ella pues tiene que buscar otras formas de superarse, ¿no? ¿Y por qué se enamora de su personaje de ella? Sí, por qué. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!